Muy buenas a todos, aquí voy a hacer aparato Y donde estamos chavales, donde estamos, que ha salido hoy, que ha salido Aquí están, míralos papus Vamos a ver las nuevas skins de la NBA con Fortnite papus Y creo que también ha salido un nuevo modo, ahora veremos, acaba de llegar a casa Míralos, que es eso, quiero verlo Ahí va Y esto, el pez del futuro con la parte de realidad virtual, que guapo papus Como bola, que guay, tengo al pececito del futuro Ahora voy a empezar un nuevo evento, vale, ahora miraré a ver que es Bueno, vamos a ver las skins de Fortnite papus, están guapísimas, loco Mira la vista previa, mola, mola Oye, pues por 1800 pavos están los skins Yo lo veo asequible, yo lo veo bastante guapo Y si ponéis el código moyor, pues ya lo petáis Y creo que también ha salido un modo nuevo, ¿no? Ahí está, entrega en el centro Pero jugaré al modo este ahora en Twitch, ¿vale? Mientras estáis viendo este vídeo, que lo acabé de subir, está en Twitch Lo tendréis en la descripción Y os voy a dejar con un vídeo que grabé de un mapa de creativo Que es de baloncesto, ya lo vais a ver Ya que estamos con Jordan y Fortnite con la colaboración Espero que os mole, lo grabé con Dybala y con Urisco Es un mapa de baloncesto muy divertido, ya lo vais a ver Y nada, os dejo con el vídeo Por cierto, código moyor en la tienda Muy buenas a todos Aquí, moyorzal aparato ¿Y dónde estamos, chavales? ¿Dónde estamos? Ya que ha salido la colaboración de Jordan con Fortnite Estamos aquí en un mapa de creativo De baloncesto, chavales Vamos a hacer aquí un circuito con Dybaliti Y Urisco Un saludito, chavales A la gente Hola, papus Hola ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a intentar hacer El circuito en plan el más rápido que pueda hacerlo, va ¿Estáis preparados? Porque falle menos, vamos Venga, va ¿Quién empieza? Vamos a la de tres Hasta aquí Hacemos una cosa Quien falle tres a la puta calle Porque si... No, hombre, no Es muy complicado, tío Me caso que no es nada fácil, tío Venga, va Que la gente va a preguntar Es que él cree que ha ganado A tomar por culo Ojo Madre mía, que malo soy, loco Vale, he metido Vale, vale Nivel dos Ahí arriba Ahí está Ah, vale Adiós Adiós Yo te atraves Chunas ¿Quién la ha metido? Vamos De baloncesto Que yo no la he metido aún, espérate Muy lamentable Ay, Dios, que malo soy Vale, vale, he metido, he metido Vale, vente también Oye, vais muy rápido, cabrones Que yo soy muy malo a esto Este de aquí ya no sé cómo meterlo yo, eh Yo sí Ay, por favor Ay, casi, papus Me cago en... Me va para aquí Ojo Montechunas Vámonos Vale, vale ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Estáis muy rápido, cabrones Es imposible Es súper, súper imposible, eh Si lo metes es el campeón de Fortnite Madre mía, loco Tienes que hackearlo Vale, vale Creo que lo puedo Eh, no vale hacer el tro, cabrón ¿Cómo que no vale? Eh, eh, eh ¿Cómo pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cómo la ha metido? Vamos Otro más, otro más Ahí va, que me he muerto ¿Qué haces? Ponerme en la valla como tú ¿Pero cómo la habéis metido? Suamente suerte 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 ¿What? La he metido, no sé qué ha pasado ahí Dentro, dentro, dentro Vale, dentro, dentro ¿Y dónde está la canasta? ¿Qué haces esto? ¿Y la canasta dónde está? Está detrás, está detrás Sí, está detrás ¿Dónde? Si no se ve Hola ¿Dónde está? ¿Cuál podras es? Hay una canasta solo aquí ¿Dónde está la canasta? Vamos Pero alguien me dice dónde está la canasta, tío Vamos Let's go Ya, yo también la he metido ¿Y aquí, en el 7 ¿Dónde está la canasta? No la he visto, no la he visto No la he visto ¿Pero cómo se hace esto? Hay una canasta posible Solo una Madre mía, esto no es fácil, eh Oye, me estoy rayando Tampoco Esto es súper chungo, tío ¡Ojo! ¿Qué es imposible, Dybala? ¡Ojo, que ha entrado! No sé ni cómo lo ha hecho Willy ¿Estás en el 8? Dybala, que no es ¿Qué hay que hacer? No hay Pero que hay un montón ¿En cuál has tirado, Grisco? ¡Que las he tirado en todas! ¡No, no, Urisco! ¡Me las has tirado en todas! ¡Que sí, que sí! Lo único que hay una Vale, sí Es que no sé No sé tirarlo, tío Bueno, Dybala Las he tirado en todas No va en coña, eh Vale, es que Yo no sabía que se podía hacer así, tío Parezco tonto Vale, metió Uh, Urisco ¿En cuáles has metido? En todas ¿Y no te cuenta? No Urisco Es una del medio roja Va por tú, lo he dicho Pero si la hemos metido en el medio rojo Pues yo he entrado a la del medio roja y era Mira cómo entra, ¿ves? Ah, no Ya, ¿por qué no me entra? Ah, ahí Ya te la he metido ahí Mira, ¿ves? No, no, yo voy contigo ¿Tu gusto qué? Mojo se está hackeando todo el sistema No, no ¡Hostia, la trampa! Venga, Mojo, voy contigo, va Tienes que hacer el parkour Y luego cuando la cades y ganas tar Pues te pasas, ¿no? A ver Vale, Mojo Ahora tienes que saltar ahí En esta barra de aquí Ahí, además Ahí Ahora, ¿dónde voy? ¿Dónde la meto? Ahí Sí Y el suciarte ¿No es? Sí El 10 Tú que no sé meter la puta cara a esto, tío Que soy muy la... Vale, ya ha entrado Vale, vale, vale Yo me he saltado Yo me he saltado por aquí, eh ¡Urisco! ¡Vamos, Urisco! ¡Casi! ¡Vamos, Urisco! ¡Uy, Urisco! Acropecate antes mollo Chavales, no está complicado meterla ahí, ¿eh? Ahí ha entrado una Sí, pero es que yo no Ahora Lo ha entrado, Urisco Lo ha entrado a... ¡Vamos! ¡Let's go! Espérate, Urisco, espérate Espérate, espérate ¡Que no me entra! ¡Madre de un parío! Moyo, tío Moyo, tío Vas arriba, cabrón ¿Qué hay que hacer aquí, tío? ¡Vale arriba! ¡Mira! ¡Ahora! Este es el nivel chungo que yo tengo que hackearlo, ¿vale? A ver, a ver, no me trae No lo vais a pasar ni de coña, ¿vale? Es que... ¡Hostia! Deslizaros y canastarla, ¿vale? Mira, ande de casa ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Dónde? Vas por aquí, vas por aquí Tal Cogas el emoticono Y disparas ¿Dónde? ¿Dónde? Hay que disparar ¡No! ¡Ahora! Ahí, ¿estamos locos o qué? Yo la he metido, Moyo Mira, mira No sé si puedes Tío Era súper difícil, pero la he metido ¿Puedes hacer el truco de la mente? Mira, mira, mira He frenado ¡Ojo, ojo! Lo hemos hackeado ¡Fue un árbol! ¡Frenar, no! ¡Frenar! 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 ¡Lo he encontrado, lo he encontrado! ¿Qué dices? ¡Está aquí, está aquí! ¿Dónde, dónde? ¡Vamos! ¿Dónde está? Eh, no sé, tío ¿Será mierda? ¿Dónde? Es que es broma, chaval, es que no está aquí Sí, se la he metido, eh, la he metido ¿Dónde está? ¡Párate! ¿Dónde estará? Venga, frío, frío, mollo, eso está muy frío Frío, frío ¡Súper frío, mollo! ¡Un risco caliente, caliente! ¡Uy, con risco! Ya lo he visto, lo he visto ¿Dónde? ¡Corre, corre! ¡Let's go! ¡Nooo! ¡La he visto también! ¡Ah! ¡Gabrones! ¡Triple! ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo que coger una puerta Nosotros cogemos otras dos, ¿vale? Coge una ¿Y qué tiene? ¿Uno muere y los otros no? No sé, no sé Venga, yo el medio Yo la izquierda La derecha ¡Venga! Una, dos, tres ¡Ah! ¡Yo lo he muerto! ¡Es la del medio! ¡Es la del medio! ¡La del medio! ¡No, Malubi! Hay otras tres aquí, ¿eh? Hay otras tres Hay otras tres, Malubi ¿Qué problema hago yo? Yo derecha Ahora... Yo medio Tres, dos, uno Ahora... Ahora palmo ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Tengo cinco más! ¡He muerto! ¡He muerto! ¡Cinco, chaval! ¡Tenemos cinco más! Espera, espera Vale ¿Hay cinco? Vale, yo medio Vale, dejar las... La que serían la dos y la cuatro Vale, yo la del... Yo la del... Pero es lo que digo yo Esto que tiene baloncesto Venga Venga, a la de tres Una, dos... Tres Ir para adentro ¿Copiamos? ¡Tengo miedo! ¡Voy a farmar! ¿Copiamos? ¡No! ¡Estoy muertísimo! ¡Eh! 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 ¿Qué pasa ahí? ¡Oh! ¡Oh! ¡La cara! ¡La cara está! ¡Sí! ¡Ah, no! ¡He fallado! ¡Quita el culo, coño! ¡Sí! ¡Que me matas, tío! ¡Que no la meto! ¡Que no la meto! ¡Que no la meto! ¡Pero yo he pillado la del medio y me ha ido! ¡Ya está! ¡A mí la última! ¡A mí la última! He troleado, tío Pues a mí me ha ido... Yo creo que me he chocado con Mollo y al final hemos pasado... ¡Sí, sí! Algo ha pasado raro ahí, eh! ¡Te lo digo! ¡Habéis sacado el sistema, tío! ¡Habéis sacado el sistema, tío! ¡Habéis sacado el sistema, tío! ¡Ey! ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Yo qué sé, tío He visto una flecha al final y he dicho... La canasta llegó hasta allí ¡Mira! ¿Qué dices? A mí me sale una flecha habrá que meterla por ahí, ¿no? ¿Dónde lo veis? Yo no la veo Mira, salta, de aquí se ve Ah, vale, vale La meto fácil, eh Mira, la primera Ah, mira yo Vamos para la izquierda ¡La he metido! ¡Vamos! ¡Triple! ¡Montenunas! ¡¿Qué ha pasado, mierda?! ¡¿La ha metido?! ¿Qué has hecho, libala? ¡A la primera, loco! Soltando de espaldas, tú Tenga la... ¿De dónde es? ¡Ay! ¡Ahora os voy a fallar, eh! ¡Ay! Vamos ¿Dónde está? Yo lo dejaría en el 16 No la meto, tío ¿Cuántos niveles son, chavales? Ahí se queda, yo no la meto Son 20 algo, tío Ahora creo que ya sé lo que se tiene que hacer ¿Cómo lo metes, tío? Se tiene que tirar aquí abajo y intentar meterlo ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué por aquí? ¿Qué hace? ¡Hijo de puta! ¡Vámonos, chavales! ¡Que no la meto! ¡Vámonos, triple! ¡Se acabó! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, cojones! ¡Sí, voy a ir! ¡Vámonos, hijo de puta! ¡Ay! ¿Se puede morir aquí? No Vamos a hacer este, que quedan dos, anda ¡Joder, tío! Quedan dos, tío, van a acabarlo Hay que buscar la canasta Seguimos, chavales Aquí parece que tenemos que buscar la canasta, chavales No rompáis nada, ¿eh? ¿Dónde está la canasta? ¿Quién la encuentra? ¡Buah, buah, buah! No sé dónde está ¡Vámonos, let's go! ¿Quién la ha encontrado? No sé, un disco la ha encontrado, parece ¡Qué cabrones, que está aquí! Muy fácil este nivel, ¿no? ¿Qué hay que hacer aquí? ¡Ah, son puertas! ¿Qué hay que hacer? Me habéis veteado, cabrones ¡Eh, porque he muerto! Vaya gallo, loco Es que no sé cuál es meterme, tío, un disco Esperadme, cabrones Vale, vale Vamos comprobable Las dos primeras puertas ¡Qué lamentable, loco! ¡Me cago en la puta! Vale, ya ¿Ahora qué? Vale, estas dos puertas no son, ¿vale? Aquí hay una puerta que es la que lleva la victoria, ¿vale? Pero de todas Y la consiguió la gana, ¿vale? Tenemos que escoger una cada uno, ¿vale? Yo voy a escoger esta, por ejemplo, va No, venga, va Yo esta Puede ser la de la victoria, la mía, ¿eh? Venga, vale Tres ¡Nada! Nada, me he comido una trampa, tío La última Confía en esta Yo confío en esta ¡Fuck! Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Es la última ¡Venga, hombre! ¡Otra para adentro! ¡Viva la! ¿Lo ha hecho? No, tío, esta no es tampoco Su puta madre, tío ¿En serio? No, has muerto No, has muerto, cabrón Estoy bugueado Es diferente ¿En serio? Sí, sí ¿En cuál? Vale como lo oyes A ver, es mentira Se lo ha pasado No, no, no ¿En este? A ver ¿Qué hay que hacer? ¡Qué mucho agradable, tío! ¡Buah! No se va a espasar ni de coño Hacer respawn ya, chavales, ¿eh? Ir haciendo respawn Que yo estoy esparneando ¡Oh, Dios! ¡Lo he hecho! ¡Lo he hecho! ¿Quién lo ha hecho? ¡Lo he hecho, lo he hecho! ¡No, no! ¡Qué cojones! ¿Lo he hecho el moño, tío? ¿Qué dices, tío? ¡Lo he hecho yo! ¡Qué brincaos! ¡Hijo de su madre! ¿Dónde está la canasta? ¡No! ¡Ah! ¡Qué brincao! ¡Qué brincao! ¿No era eso? ¿Qué es esta? Que yo he entrado Mira, la primera 6.5 ¿Sabes? ¿Pero cómo? ¡Es muy fácil! ¡Qué brincao! Es un brincao, tío Tengo miedo He entrado en las dos portaciones incorrectas, tío Y aquí hay que buscar la carta O que hay algo Hay que buscar Hay que buscar la canasta Aquí yo creo Tío, sois unos asquerosos, tío Si os lo digo yo Como la... Aquí hay una trampa Es que aquí he muerto ¡Vamos! ¿Dónde está, brisco? La has encontrado Yo creo que aquí tiene que haber una canasta o algo Aquí se oye un cofre Aquí se oye un cofre Tío, es que no puedo hacerlo No puedo hacerlo Yo no entiendo como lo habéis hecho vosotros, tío Esto no hay caso Esto no hay caso Esto lo ha trago venir ¡NOOOO! ¡Ja, ja, ja! ¡Two hours later! ¿Qué asco dais, tío? De esta puta gana Hasta quiero acabar ya esto ¡Booling! Que llevo media hora No puedo pasar Por eso es que no puedo pasar Acabo el bullying ¡Ey! 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 ¡Me poné en culo! ¡Ey, bala no, eh! No me van a bajar otra vez ¡Para, para, 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 tío! Vale, pues parate ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Me syP! ¡Me han dado su alta grama! ¡Oh, eté! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Por ada! Unisko, para ¡Uritsko, para! En serio, tío ¿Y ahora qué? ¿Donde está la canasta, los cojones? Tranqui Mírala Después de media hora ¡Para,うんisco, purísko! Madre mía ¿Qué os pasa? Vale, ya está A para el lobby Pues nada, vámonos para allá Ya hemos acabado el mapa, chavales Y aquí están El ganador, míralo El ganador Di Valeti Bueno, vosotros también podéis decir en los comentarios Quién ha ganado, yo he hecho el ridículo Mayormente, y espero que os haya gustado el vídeo Dejad un buen like, suscribíos si no estáis Que os digo, me voy a la tienda Y ahí tenéis al pollo de ibala, chavales Y darle a like, papu ¡Te cago que pillas! Y seguir en Twitch